Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada se tiene en pie y este segundo ya se nos fue, si en la mirada duran fulgor, atravesando tanto dolor, yo canto versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir. Donde parece el sueño alumbrar, donde se muere de soledad, en lo más hondo de esta quietud, donde oculto la sangre la luz, donde agoniza un ángel guardián y se nos pudre el agua y el pan, yo canto versos del corazón y los enciendo en una canción. Canto, canto, tan débil soy que cantar es mi mano alzada y fuerte. Canto, canto, ¿qué más hacer en esta tierra incendiada? Canto, canto, sino cantar. En lo invisible de una ciudad, donde se ocultan odio y verdad, donde las bocas de un nene gris corren sonámbulas tras de mí, la infortunada noche que un dios arrepentido nos olvidó, yo canto versos en furia y fe, pa' que me ayuden a estar de pie. Canto, 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 tan débil soy que cantar es mi mano alzada y fuerte. Canto, 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 ¿qué más hacer en esta tierra incendiada si no cantar? Canto, 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 canto Deshabitadas, si no cantar Canto, canto, tan débil soy Que cantar es mi mano alza de fuerte Canto, canto, que más hacer en esta tierra incendiada Si no cantar 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 Si no cantar